¡Ay, madre mía, qué sueño! Hoy toca presentar el nuevo reto que es la Maratón de Sables Nonstop Ahora contaremos de qué va la cosa Pero sobre todo ayer, claro, ahora es domingo, 12 del mediodía y que llegamos a casa a las 3 de la madrugada de Murcia, que por cierto era el último día de la gira por las Españas, mañana estamos en Girona pero la liamos gorda tal que así ¡Cállase ríen los cabrones! ¡Bueno, qué...! ¡Hostia, hola, chaval! Espera, voy a subirme aquí arriba ¡Oye! ¿Hay ganas de eduquevental o no? ¡Sí! Que yo no sé qué fama me he ganado que de repente salgo un momento al lavabo voy para allí, me encuentro uno de cara y me dice ¿Qué? ¿A por la pajuela, no? ¡Qué fama me...! La verdad es que un par de sacudidas... Señores, por fin, por fin en Barcelona después, primero de 10 días luego de una semana de gira por toda España sobre todo por el sur en esta ocasión con el documental de la Titan Tropic más de 4.000 espectadores y no sé cuántas sonrisas libros firmados, abrazos collejas y eso sí ojos que venían con una ilusión y palotes total que ha sido un auténtico placer Bueno, ahora mismo estáis en uno de los sitios que más me gustan que más me flipan de Barcelona porque tiene dos cosas brutales la primera mirad esto Estás solo delante del mar nadie te molesta nadie te dice nada y aquí viene la intimidad que está rodeado de esta especie de cubos de piedra que no sé para qué coño los hicieron pero que aquí están y aquí no viene ni Dios bueno, alguno vendrá a drogarse y tal pero normalmente no suelo encontrármelo entonces cuando vuelvo a Barcelona es verdad la gira ha sido la folla nos lo hemos pasado muy bien muchas gracias nos habéis dado cariño, amor, soporte de todo, de todo, de todo y mucho ánimo para seguir con todo esto pero uno tiene ganas de volver a casa a su cama a ponerse sus zapatillas sus mallas y a correr por los sitios donde le gustan ir entonces lo primero que hago cuando voy a Nueva York por trabajo es correr por el Brooklyn Bridge lo primero que hago cuando vuelvo a Barcelona después de unos días fuera es volver a mi pequeño nidito de la mall entonces hoy tenía varias cosas que anunciaros la primera coño, mañana se acaba la gira que estamos en Girona al lado de casa de 5 a 8 en los cines albeniz firma de libros camisetas, etc y a las 8 pase del documental de la Titan Tropic os espero a todos coño en Girona estudié en Girona jugué fútbol es casi mi segunda casa entonces espero que vengáis todos segundo el miércoles a las 8 de la tarde youtube.com barra Valentín San Juan se estrena en YouTube por fin documental de la Titan Tropic Cuba espero que estéis todos ahí para likearlo comentarlo y sobre todo disfrutarlo y tercera señoras y señores por fin os cuento de que va el petazo de fictro de reto de los tres próximos que vienen en el desierto el primero que no es el más heavy pero quizá y ahora el problema va a ser mío para salir de aquí porque bajaré bajado saltando pero a ver como sube el patán del santo tiene ganas de que cuente cuál es el próximo reto se llama Maratón de Sables entonces no pero espera espera hombre si aún no he empezado Maratón de Sables para quien no lo sepa es una carrera muy guapa y muy mítica de esas de las que cuando vas ahí te hace brillar los ojos porque joder disfrutas mucho también sufres mucho pero tiene una gran historia son 240 kilómetros o 250 o 260 supongo que depende de la edición cruzando el desierto del Sahara es corriendo entonces se divide en seis etapas tú llevas una mochila más o menos como la que llevaba yo y aquí 10, 12, 8 kilos de peso y durante esos seis días te llevas encima todo lo que tienes que llevar menos lo huevo que ya lo vas alastrando entonces es en autosubsistencia ¿qué quiere decir esto? pues que la comida la llevas encima que la ropa la llevas encima que las mudas para todos los días las llevas encima saco de dormir esterilla una mini cocinilla todo una bengala que pesa huevo todo y las etapas se dividen una de 35 otra de 42 otra que es una doble maratón de 80 y pico 90 en función de los años total hasta completar todos estos kilómetros en el desierto esto quiere decir que bueno pues que hay arena que hay mucho sol que hay calor que hay dunas que eso joder las dunas son bastante hijas de perra yo no le he dicho nada pero las dunas correr por ahí pues se retrasa mucho y luego hay montaña también o sea tienes que escalar subir y bajar bien eso es maratón de sables pero yo la hice hace un par de años y el otro día cuando íbamos con este señor grámate un poco Horatius que con lo guapo que eres tienes que enseñarte más íbamos con Horatius volviendo de la última gira y estábamos pensando que toca lo siguiente a mí lo que me gusta más es correr y ahora por circunstancias llevaba mucho tiempo sin correr y dándole más a la bici me gusta mucho el desierto y me gustan mucho los retos pero sobre todo las aventuras entonces esto que se hace en seis días y que son esos doscientos y pico kilómetros que se llama maratón de sables lo hemos rebautizado y en lugar de hacerlo con los mil quinientos o seiscientos corredores que hacen esa carrera lo vamos a hacer solos entonces este señor y yo él en coche y yo corriendo llámanme tonto ¿no? pudiéndome subir al Land Rover pues entonces él lo hará en coche ayudándome con la autosubsistencia con el tema de si hay peligros de si me pierdo de todo pero con un pequeño añadido que es que no solo lo haremos solos sino que lo haremos en non-stop esto quiere decir que los doscientos cuarenta kilómetros van a caer desde que se empiece a correr hasta que se acabe y en lugar de dividirlo en seis etapas pues va hay uno que se ría por ahí un compañero de fatigas además de carrera que está diciendo este puto San Juan está loco esos doscientos cuarenta kilómetros en lugar de dividirlos en seis días y seis noches pues vamos a empezar a correr y hasta que no nos hayamos cruzado el desierto pues nos vamos a parar yo y el Land Rover porque Horacio solo tiene que darle ahí al acelerador que ya sabéis que el tema de conducir también es peligroso pero es en nieve en nieve en nieve en arena conduzco bien lo juro cuando le conté el reto le digo Horacio tío haremos esto digo y lo haremos en nieve al desierto se hizo un poco de caquita pero bueno en fin entonces este para todos los que preguntabais ¿cuál va a ser la próxima aventura? pues esta va a ser la próxima aventura Sables Nonstop va a ser podríamos decir las fechas pero nos da miedo que algo nos las mueva pero a priori es finales de marzo principios de abril ¿no? ¿estaba por ahí? no ah no estaba por ahí mediados mediados de marzo ¿ah sí? cuñones tiene que falta poco nada me voy a entrenar hasta luego ¿ya? ¿pero no habíamos dicho que era finales? no ¿no? ¿pero y de qué año esto? ahora en mira 15 días de hecho mañana 15 días hostia y yo aquí hoy comiendo chuchería ¿sabes?